hola clipetes hoy tenemos un móvil de película el nuevo smartphone honor magic 4 pro un dispositivo con capacidades cinematográficas que vamos a ver ahora pero antes de verlo vamos a sacarlo de la caja una caja elegante negra con las letras plateadas aquí podemos ver el nombre honor magic 4 pro y por cierto que honor también ha presentado honor magic 4 lite así que tenemos dos miembros de la familia y aquí tenemos el más pro claro es propósito y si nos fijamos en la parte de atrás nos encontramos con dos de sus características más importantes la certificación de ts pero también la certificación y max en hands que ahora mismo pues es una certificación que tiene muy pocos dispositivos y que dota a este móvil de capacidades cinematográficas de más alto nivel vamos que tenemos sonido imagen brillo colorido tal y como lo quieren los directores de hollywood aunque no hay que irse tan lejos hasta hollywood para encontrar grandes directores como por ejemplo eugenio recuenco que ha hecho una película exclusivamente utilizando magic 4 pro levantamos la tapa aquí tenemos el smartphone del que ya destaca sin duda alguna el módulo de cámaras en esta cajita que tenemos bueno pues tenemos aquí el pinche que os enseño y más cosas una funda de silicona con este gran agujero para que quepa el módulo de cámaras tenemos aquí dos elementos más 100 vatios de carga 100 vatios de carga honor supercharts así que nos encontramos con un cargador que es capaz de proporcionar los 100 vatios de carga con los que es compatible o normal y 4 pro un cable usb tipo c usb y lo primero que nos encontramos es un smartphone muy bonito parte trasera de cristal tenemos aquí el módulo de cámaras que es redondo y que sobresale ligeramente del cuerpo un cuerpo que además en este caso es de color cian aunque también está disponible en negro lo que pasa es que este a mí me parece la verdad es que espectacularmente bonito la parte trasera es ligeramente curvada y se inserta en este marco metálico donde también se inserta la pantalla que es curva y una vez que lo encendemos ya nos sorprende la pantalla una pantalla de tecnología oled lt p o es decir que es una pantalla que combina una imagen colorida unos negros profundos con un menor consumo su resolución es de 2848 x 1312 píxeles y el tamaño de la pantalla es de 6,81 pulgadas de las dos cámaras que tenemos en el frontal una tiene una resolución de 12 megapíxeles y es una cámara capaz de grabar vídeo en 4k es decir que esas características altas de vídeo no las encontramos sólo en las cámaras traseras que por supuesto son más potentes sino que también la tenemos en la cámara frontal y la otra cámara que la acompaña es una cámara tof una cámara time of light para así poder mejorar el desenfoque en los retratos pero también en la parte de vídeo ojo que esta cámara también ayuda a mejorar el reconocimiento facial es decir hacer que sea más seguro este sistema de reconocimiento facial se combina con el escáner de huella dactilar que tenemos bajo pantalla y hablando de pantalla tampoco me olvido de que tiene una tasa de refresco que llega a los 120 hercios podemos seleccionar la normal de 60 90 120 o lo mejor dejarlo en dinámico para que sea el dispositivo de manera inteligente el que vaya ajustando esa frecuencia esta pantalla tan espectacular es compatible con diferentes estándares para empezar el de colores en dc y p3 compatible con hdr 10 plus y también es compatible con el estándar y max en hands que ahora mismo es uno de los estándares más altos en esto del mundo cinematográfico y si no que se lo digan a marvel y a disney pero no es más y 4 pro no es sólo una cara bonita bueno también es un conjunto de cámaras muy interesantes y de hecho si nos vamos a la parte trasera nos encontramos con un conjunto que no suele ser habitual en ningún teléfono porque pues porque para empezar tiene cinco cámaras 5 si dos de ellos son sensores y las otras tres son cámaras perfectísima mente funcionales de hecho siguen un poco esa tendencia de tener una cámara principal y una cámara ultra gran angular con la misma resolución porque pues para así poder tener una imagen más homogénea si estamos cambiando de un tipo de objetivo al otro tenemos 50 megapíxeles de resolución tanto en la cámara principal como en el ultra gran angular la cámara principal tiene además un objetivo con una luminosidad f 1 con 8 por otro lado la cámara ultra gran angular cuenta con 122 grados de cobertura y tiene un objetivo f 2 con 2 y esta que tenemos en medio es una cámara que tiene un sensor de 64 megapíxeles de resolución y que es una cámara de tipo periscopio con un teleobjetivo 3,5 porque es capaz de hacer acercamientos hasta 100 por vamos de llegar ahí hasta donde prácticamente el ojo no llega eso sí estaríamos hablando que en ese caso sería digital pero una cosa importante que tiene esta cámara para reducir el máximo posible la trepidación cuando sobre todo estamos tirando de mucho zoom es que utiliza estabilización óptica de imagen y en la parte de abajo tenemos dos sensores por un lado un sensor antiparpadeo y en esta parte de aquí lo que tenemos es un sistema láser top es decir un sistema que es capaz de medir la distancia a los objetos para mejorar la rapidez y la precisión del autoenfoque y también el poder así conocer mejor la distancia los objetos para mejorar el efecto bokeh o desenfoque pero nos vamos a la interfaz para poder encontrar todas las funciones que tiene y no le falta detalle porque tenemos el modo de apertura tenemos también el modo noche tenemos retrato tenemos el modo foto si queremos obtener una fotografía rápida con los parámetros inteligentes pero también si queremos hacer que esos parámetros sean personalizados por supuesto tenemos el modo profesional donde podemos modificar todos esos parámetros de una manera más personalizada por ejemplo podemos modificar el iso la velocidad la apertura por supuesto también podemos hacer fotografía en modo raw y tenemos también otros modos que nos pueden resultar más creativos por si queremos hacer cosas un poquito diferentes como por ejemplo multivídeo que es el modo en el que podemos utilizar la cámara frontal más cámaras traseras tenemos también cámara lenta y tenemos también el modo super macro que utilizaría la cámara ultra gran angular para sacar detalle de pues de pequeñas cositas pero sin duda alguna el modo más interesante es el modo película porque es el que nos permite explotar todas nuestras capacidades cinematográficas y aquí es donde toma protagonismo y max en hands que es ni más ni menos que el estándar que os comentaba antes que certifican una calidad de imagen y sonidos sobresaliente significa que no sólo podemos grabar este contenido utilizando honor magic 4 pro sino que también podemos reproducirlo en él es decir poder disfrutar de una experiencia más cinematográfica y cómo vamos a hacer este contenido pues si nos vamos a la parte de película nos encontramos con que para empezar tenemos la posibilidad de activar el modo log el modo log no es ni más ni menos que el modo raw que tenemos en fotografía pero aplicado al vídeo es decir grabar con toda la información una escena para luego que nosotros podamos hacer una postproducción más personalizada con esto conseguimos algo que desde luego no suele estar a la altura de un teléfono móvil y es la capacidad de grabación log de 10 bits a 60 fotogramas por segundo en resolución 4k por otro lado cuenta con capacidades cinematic 3d luz esto qué significa bueno pues luz que es look up table significa que podemos personalizar nuestros vídeos con hasta 8 pre configuraciones diferentes configuraciones preestablecidas para darle un toque más personal a nuestras producciones cinematográficas lo que hacen es ecualizar colores brillos contrastes para hacer que justamente esa escena tenga la expresión tenga la sensación de lo que nosotros queremos contar y qué tal son los resultados tanto en foto como en vídeo bueno pues a nosotros ya sabéis que nos gusta mucho la fotografía y el vídeo no somos directores de cine ni muchísimo menos pero sin duda alguna nos han parecido espectaculares la parte de vídeo nos encontramos herramientas realmente profesionales y que van más allá de lo que habitualmente solemos encontrarnos para aficionados porque no es lo mismo grabar un vídeo y luego ponerle un filtro que utilizar por ejemplo cualquiera de los ocho luz que tiene honor magic 4 pro que mediante una serie de ajustes de color de contraste de brillo nos proporciona una sensación manteniendo eso sí la calidad de la imagen y para que la grabación de vídeo vaya fluida porque obviamente grabar con altísima calidad requiere al final pues un procesador potente nos encontramos con el qualcomm snapdragon 8 gen 1 un procesador que se acompaña de 8 gigas de memoria ram y 256 gigas de almacenamiento para que oye si grabamos también en alta resolución nos estemos quedando sin almacenamiento en un triple este procesador se complementa con el gpu turbo x que lo que hace es mantener un frame rate alto y estable con un consumo reducido tenemos también la capa de personalización magic 6 sobre android 12 así que nos encontramos con un dispositivo que no sólo tiene un hardware a la altura de lo que se espera para hacer una grabación profesional sino que también el software acompaña a que se realice y qué más os cuento bueno pues la batería tiene una batería de 4.500 miliamperios hora vale que puede que no sea una grandísima capacidad sobre todo teniendo en cuenta que es un teléfono con una pantalla muy grande con 6,81 pulgadas pero eso sí la carga rápida de 100 vatios es un plus sobre todo si lo vamos a utilizar mucho para realizar grabación de vídeo que ya sabéis que al final eso pues consume bastante y por cierto si somos de esos atrevidos que grabamos en cualquier sitio pues tened en cuenta que está certificado frente a agua y a polvo ip68 y por supuesto la imagen se tiene que complementar con el sonido para poder escucharlo sin necesidad de utilizar ningún tipo de auriculares nos encontramos con dos altavoces uno aquí y otro aquí que nos proporcionan sonido estéreo además cuenta con el estándar de ts x ultra bueno y no sé si habéis fijado que en la parte de arriba tiene un puerto infrarrojo para utilizarlo como manda a distancia universal así que bueno que no se priva de nada en definitiva nos encontramos con que honor magic 4 pro es un smartphone muy bonito por fuera potente por dentro y que cumple con todo lo que promete dentro de sus capacidades cinematográficas y multimedia que no es poco cuál es su precio 1099 euros os dejamos en la descripción la información porque es probable además que también haya algún descuentillo cuando estemos publicando este vídeo así que hasta aquí este nuevo smartphone honor magic 4 pro nos vemos en el siguiente vídeo la más y y y Gracias.